Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Y a mis güeyes flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con que comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los güeyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arre güeyes flacos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Y a mis güeyes flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con que comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los güeyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arre güeyes flacos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Te llevaré en mi carretón viejita Te llevaré en mi carretón mi cielo Que si no fuera porque estás chochita Yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esta Enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar Que la carreta la jalan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Nos dos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los güeyes no quieren jalar Y luego luego agarra la carrocha Y vuelta a güeyes empieza a gritar Que la carreta la jalan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilo Porque Porque me salió una coqueta que le dijo a mi riqueta Que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta y también el carretón Ya no tengo carretón Ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi güey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilo Porque Porque me salió una coqueta que le dijo a mi riqueta que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta Y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ya no escucharé No, 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 no accounts Espere, espere Ay, pues sin nada me quedé Ni 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 que te te pide